¡Ay, estoy feliz, contenta! ¿Qué tal? Mañana voy a una boda, ¿sabes? No, la mía no. No, voy a una boda, estoy feliz. Es la primera sobrina que se me casa. ¡Ay, estoy feliz! Desbordante felicidad. Así que mañana será un día especialísimo para mí y para mi familia. Bueno, pero de la boda que les hablaba, es otra boda la que hoy está aconteciendo. Y a mí me emocionan las bodas. Me encanta ver a las parejas felices. Mis padres se casaron cuando ya nosotros éramos adultos. Y tuve la suerte de a mi mamá y a mi papá organizarles su boda, la boda de sus sueños. Mis papis se casaron cuando yo ya trabajaba en televisión. Ellos nunca pudieron casarse antes, pero lograron cumplir su sueño. Cachuca, felicidades. Felicidades, Elizabeth. Felicidades a los dos. Qué bueno que hayas decidido, que hayan decidido legalizar una unión que ya era evidente. Ustedes vivían juntos hace muchísimos años. ¿Cómo así decidiste dar este paso, Cachuca? Un hombre feliz, es un hombre que se casa con la mujer que ama. Así es. Un hombre valiente, se casa con todo lo que le dicen en contra. Cachuca, tengo un hogar, Magali, Perú, tengo un hogar, una familia. Por fin, yo sé que no me porto muchas veces bien. Qué sueño demasiado pequeño o muy grande, pero para mí la base es ella, Elizabeth Odar, que tres veces, en tres cercanas muertes, ella estaba a mi lado con mis hijas. Y aquí estoy, dándole su lugar, dándole su sitio. Cachuca, me da muchísima felicidad que hayas organizado esa boda pequeña con tus amigos, con tu familia y que por fin hayas cumplido un sueño. Porque yo creo que tú eras un hombre que de pronto no te querías casar, no te querías comprometer, un alma libre, bohemio. Pero finalmente cuando sabes que tienes a la mujer de tus sueños, pues todas tus defensas tienen que bajar. Así le pasa, creo, a todos los hombres que se hacen los difíciles con el matrimonio, ¿no? Cuando realmente sienten que encontraron a alguien. Claro, tienes que hacerlo. Es así, es así, porque no encontrarás otra igual. No, 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 es más, ya ni tiempo tengo y la vida al final del señor, el barbón, el bravo de los bravos, me premia con ella y con mis hijas. No sabes cuánto las dejo. Pero, Cachuca, Cachuca, pero hay grandes ausentes estos días. Tus hermanas, no quiero malograrte tu goda, tu día feliz, pero tus hermanas no están, no te acompañan. Estar solo ahora, yo sé, la procesión se lleva por dentro, pero si la van a atacar a ella, me atacan a mí. Entonces, yo no tengo nada contra mi familia, amo a mi familia, pero si van a tocar lo que yo amo, entonces tengo que dar un paso al costado. Bueno, es lo que hace todo hombre que valore a la mujer que tiene. Exacto, porque lo que pasa es que tu familia tiene que darse cuenta que Elizabeth es también una extensión de ti misma. Tú la elegiste y todo el mundo tiene que respetar eso. Y tu hijo, dime... Con virtudes y defectos. Pero es así. Mi bebé, mi querido Jason Hernán, no está tampoco y lo entiendo. Yo no puedo obligarle a venir a un lugar donde él se siente mal. Le deseo lo mejor en su vida. Ella es todo un hombre y que triunfe en su vida como yo he triunfado con estos grandes amigos, juguetes, grandes poetas. Ayudamos a que el Perú mejore. No me ha costado hasta perderlo él. Me ha costado muchas cosas, pero soy feliz ahora, en este momento y para el futuro. Perfecto. Déjame un ratito, Cachuca, que voy a mostrar una nota, un poco lo que ha sido estos últimos tiempos. Elizabeth, tu compañera, lo que ha significado en tu vida. Y las veces que te ha acompañado desde aquella terrible vez que víctima del COVID estuviste a punto de morir. Anuncio humildemente, me voy a casar con ella. Me emocionó que me he hecho llorar. Cachuca no la pensó dos veces y decidió amarrarse con Elizabeth Odar. Hoy unieron sus vidas. Hoy juró amar a la mujer que durante 11 años lo ha acompañado en las buenas y sobre todo en las malas. Eligió a esa fiel compañera que la conocimos hace un tiempo cuando Cachuca luchaba por sobrevivir. El doctor me dice que está con el respirador artificial, pero que está totalmente sedado. Está muy delicado, pero estable. Está luchando ahí al tratamiento que le han dado. Día a día, ella estaba con él en el hospital velando por su salud. El rey del Agustirroc sabía que el amor que siente por ella era la cura perfecta para poder salir de cuidados intensivos. Y así fue. Esa conexión llena de sentimientos fue vital para que Cachuca tenga en un altar a su otra mitad, a su complemento. Elizabeth sonreía por tener nuevamente en casa al hombre que es capaz de hacerla feliz. Sin ella no lo lograba, sin Elizabeth Dodar no lo lograba. Elizabeth Dodar es mi bastión, mi brazo derecho, mi alma, mi fe para seguir peleando. Elizabeth nunca se alejó de él. Siempre fue su bastón para que Hernán se sienta protegido. El abuso literalmente se sentía en buenas manos, siempre cómplices de ese cariño mutuo que sentían. Pero el poeta de la Ucho no supo aprovechar a esa mujer que nunca lo abandonó. Se alejó de Elizabeth precisamente cuando volvía a pisar un escenario. Él reapareció pero no de la mano de su mujer, sino de una asistenta personal con la que coqueteaba con miradas y agarraditas de mano. Un poco de tintán arriba nada más de los costados que se vean las canas. Pero fue un escándalo familiar que puso nuevamente en el escenario a Elizabeth, quien fue acusada por el propio hijo del cantante, incitarlo al alcohol, luego que Cachuca fuera internado de emergencia por segunda vez. Ahorita estamos en problemas con la pareja de mi papá. El pasado, el antepasado, era el cumpleaños de la hija de la señora mayor. Hicieron la clima en la casa de mi papá y se alcoholizaron. Tenía que haber consecuencias. A pesar que Elizabeth se hizo nuevamente cargo de su rockero favorito, las hermanas con Doris se le fueron encima. Con insultos y amenazas, la botaron de la casa que comparte con Cachuca. ¡Horrate de mierda! Vienes acá con chula, criado a tus hijos, todo. ¡Y sigues! ¡Que escuche, que me llame todo mi mamá y que lo vea! ¡No peleas! ¡No peleas! ¡No peleas! Un romance que se inició en el barrio del Agustino. Una historia que no fue puro amor, que fue sazonada con ajos y cebollas por parte de las hermanas de Cachuca, que no pudieron acabar con esa llama del amor. ¡No peleas!